Música Pero buenas, 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 como están amigos míos, muchachones, bienvenidos a otro episodio de más Conmigo, el para suyo de todos y todos allí El Coco Bike Mira, no te pasa o no les pasa que tú estás haciendo lo que estás haciendo porque te lo dice alguien más Y ese alguien más, por lo general, que te dice las cosas que debes hacer porque es por tu mejor interés Tus padres Mira, en nuestra hermosa cultura latina, considero que tenemos un inconveniente muy serio En el cual nuestros padres designan, dicen, mencionan, mapean, wow, organizan lo que debería ser nuestras vidas Nos dicen que debemos estudiar, nos dicen donde tenemos que trabajar, nos dicen lo que tenemos que hacer acá O cuando tenemos que casar, cuando tenemos que ir a tal sitio, cuando tenemos que ir a tal otro Y eso queda tan impreso en nuestra mente Que a pesar de que nosotros nos mudemos, nos vayamos a vivir a otros sitios, que vayamos a emprender otra vida en otro lugar Esas palabras siguen resonando Y por más que sepamos muy dentro que lo que estamos haciendo no es lo que de verdad deseamos hacer No es el fin último Y si quieres ver un poco de eso, te recomiendo que veas este episodio que está acá Seguimos haciéndolo Por esa opinión, por ese sentido de no, que no tengo que respetar lo que dijo mi papá, lo que dijo mi mamá Que sus opiniones, que al final, que ellos me dieron la vida Y me han dado las posibilidades Y me pagaron en la carrera No, detente Ellos te recomiendan lo que te recomiendan Porque es lo que ellos quisiesen como la mejor opción para ti Porque no conocen otra cosa Porque ellos han tenido una vida A lo mejor ellos son profesionales de carrera Y te dicen que ser profesional de carrera es lo mejor del mundo Porque eso es lo que ellos han vivido Pero pudiese ser que tú dentro de ti Tú no quieras ser profesional de carrera Tú quieras ser otra cosa Pero le das tanta importancia a la opinión A la guía que ellos te han brindado Que renuncias a tus propios sueños Por simplemente llevar adelante el sueño de otra persona Entiende que tu familia, que tus padres, que la persona Quien sea que sea esta persona Que te ha dado esa recomendación Ya vivió su vida Si tú tienes 20, 30 años, 40 años Esa persona ya es algo mayor Y ya ha vivido lo suficiente para hacer y deshacer con sus decisiones Pero ¿Qué queda entonces de ti? ¿Qué queda entonces cuando tienes dentro de ti una idea que no te deja quieto o quieta? Que no te deja pensar en otra cosa Que a pesar de que tú hayas estudiado De que tú te hayas graduado de una profesión tal Tú tienes dentro de ti ese interés en emprender algo nuevo Y aprovechando que estás en otro sitio Obviamente que estás tan lejos Que te mudaste Que emigraste Y que tienes que empezar de cero ¿Por qué no empezar de cero también Esa cosa que tienes que hacer todos los días Que es para llevarte comida a la boca Que es trabajar ¿Por qué tú no te enfocas entonces en trabajar en lo que a ti te gusta? ¿Por qué no te enfocas entonces en ese hobby? En ese proyecto En esa idea En desarrollarla Hacerla crecer Y ver hacia dónde puede llegar Te quedas en el respeto Te quedas en el que dirán Te quedas en lo que ellos podrán pensar Y mira La mejor forma de que tú aborrezcas y odies a esa persona Que te dio su opinión Es respetando lo que esa persona está diciendo Y no escuchando lo que tú tienes por dentro En lo que tú te detienes Dices ya va Basta Esta persona no soy yo Yo tengo otros intereses Yo te amo y te adoro Y te entiendo Y puedo comprenderte Y de verdad Muchas gracias por darme todo Pero el éxito La felicidad Que yo busque Lo que yo ando Ese interés que tengo internamente No concatena Con lo que tú me estás recomendando Y yo tengo que dejar de escucharte Y buscar la forma De encontrar eso Que de verdad me llena Y tú entiendes Que esta vida No importa tus creencias Pero esta vida Con esta personalidad Con este nombre Es una sola Tienes que entonces Buscar la manera De darte la felicidad Que en esta vida Tú decías Como todo ser humano Encontrar Es muy fuerte Es muy fuerte El hecho de El respeto Porque nuestros padres Porque nos enseñaron Porque nos recomiendan No, dale una pausa a eso Para mí Fue muy frustrante Estando acá en Australia Y creo que lo mencionaba En otros episodios Estar acá Y darme Y entender muy por dentro Que yo no quería volver A ejercer la profesión Pero en lo que yo estaba acá Muy a pesar de la excusa Que yo decía No, que mi experiencia No concatena Que no Los puestos de trabajo No hacen match Con lo que yo quiera Muy por dentro Yo me estaba saboteando Porque yo no quería Volver a ejercer Porque yo quería Buscar otra cosa Que hacer Porque el hecho De ser ingeniero No era Lo que llenaba Mis expectativas De vida Y eso fue un proceso Largo Llegar acá En el 2012 Y fue Alrededor Alrededor De 2016 2017 Que yo como que Mira Como que tengo que parar Como que Y ya yo tenía El canal Andando Y Pero tengo que parar De buscar Algo que yo No quiero encontrar Me estoy mintiendo Y gastando el tiempo En vez de enfocarme Y darme de lleno Entonces en lo que En realidad quiero hacer No sé si Se puede haber pasado Pero Una vez que decido Parar Una vez que decido Ya basta Una vez que le doy Un parado Por lo menos A esa etapa Mira Te da una claridad mental Enorme Porque no es una frustración Escondida Con saboteo Que no te das cuenta Que te estás provocando Que Tú aplicas Y aplicas Como que por aplicar Y dejas de hacer eso Y simplemente usas Ese tiempo En dedicarle En buscarle En tratar de encontrarle Entonces la respuesta ¿Qué será esa cosa Que yo soy bueno haciendo? Date la oportunidad Date el tiempo No comas Con Oye La opinión del resto Porque uno Tiene que creer Ciegamente En lo que uno cree Si tú crees Que dentro de ti Hay algo más allá De lo que estás haciendo ahorita De tu profesión De tu carrera De tu trabajo Dale Explóralo Porque vas a llegar A los 80 años 70 años 90 años 100 años Y vas a decir Coño Cuando tenía 30 ¿Por qué no me detuve E hice lo que yo quería hacer? Tienes una sola vida Hazlo ya Así que sin más mis amigos Muchísimas gracias por estar allí Gracias por estar pendientes De verdad Si te gustó este video Por favor de like Y lo más importante Compártelo Y suscríbete Si no lo has hecho Te estoy viendo Si Tú Suscríbete Bueno Pero sin más Un abrazo gigantesco Que esté muy bien Está haciendo un calor Bastante fuerte ahorita De verdad que No puedo usar ventilador Porque se mete la bulla Pero me siento Como una sopita Hasta una próxima Un abrazo gigantesco Y como siempre ¡SALUDARÁ! 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 ¡Suscríbete!